¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien todos ustedes, mis brothers. Y bueno, vamos a empezar ahora con una noticia que está haciéndose viral. Más bien es como un servicio social de lo que hay que hablar. Bueno, aquí lo tenemos. Hay unas personas que están haciendo el llamado a Cáez, con esto. Estamos en tiempo de flores amarillas. Pero lo único que tenemos de amarillo aquí en el primer reparto Santa Margarita, de Cuscatancingo, son las alertas de Cáez. No nos han hecho caso desde el martes. ¿Les vale verga? ¿Los de Cáez piensan que este volado es chiste? Yo no lo creo. Como repetí anteriormente, cuando las cosas no se hacen como se deben, es incompetencia. Si ustedes son incompetentes, síganlo demostrando. Los únicos que van a ver son alertas amarillas. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, es el llamado a la población que siga haciendo videos referente a esto. He visto muchas denuncias referentes a este tipo de cosas que suelen, la basura, que se sigue repitiendo. Y que, pues sí, por alguna razón, los troles de nuevas ideas, esto no lo resaltan. Entonces, siguen hablando solo de seguridad. Cuando hay muchas cosas que también hay que poner ahí en telos de juicio, hay que poner también el análisis de la economía, la canasta básica. Sí, hay problemas en todo el mundo, pero eso no es justificación. Es como que nosotros digamos, hay delincuencia en todo el mundo y por eso hay que seguir con las maras. No, si es que acabamos con las maras, porque aunque sea tendencia a la delincuencia en todo el mundo, no hay razón para justificarla. Eso es el punto. Eso es el punto de delincuencia en Honduras, en Guatemala, pero Bukele vio eso, que no podíamos tener delincuencia en El Salvador y arregló eso de dos patadas. Pero aquel que diga que la canasta básica se ha disparado, es que eso es todo el mundo. Es la cosa más estúpida que he escuchado para justificar algo que se debería de estar haciendo ya. Sí o no? Bueno, así que no me puede decir a mí, entonces Arena y el FMLN iban a justificar que delincuencia hay en todo el mundo. Entonces no se podía hacer nada. Es lo mismo como si dijera Arena y el FMLN eso. Y qué dijo Bukele? Miren, no podemos seguir así. Arreglémoslo claro, pero hay otros temas que hay que sacarlo ya a la palestra pública. Y bueno, la tecnología en El Salvador me ha gustado mucho, que se está destacando bastante, referente pues sí a la gente que empieza a botar basura. Y la tecnología está siendo utilizada precisamente a ese favor. Veamos, aquí lo tenemos y vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos cómo hay personas que van a botar la basura. Así que veamos. Atención, usted ha sido grabado por cometer una falta y puede recibir una multa de hasta dos mil doscientos dólares. Ahí lo van a ver si usted anda orinando como los perros o cualquier cosa, lo van a multar. Bocinas también en algunos puntos de la... Bueno, esto es lo que está sucediendo y creo que es una excelente idea. Pero las personas también se preguntan por esto. Atención, usted ha sido grabado por cometer una falta y puede recibir una multa de hasta dos mil doscientos dólares. Por favor, respete las ordenanzas municipales de San Salvador. Afectados de lo que es la Parada del Pito en Apopa, piensan que por qué no hacen nada aquí para referente a este lugar insalubre que están afectados. ¿Qué dice un afectado referente a este basural que está aquí? Pues aquí venimos año tras año luchando con este basurero. Yo no sé, siendo una entrada principal de lo que es el gran pueblo, no se le puede decir pequeño, sino gran pueblo de Apopa. Estamos siendo bien afectados porque cuando el agua cae, el agua lluvia, empieza a ser un chilatal y esto el lodo llega casi más a medio metro. Entonces, nosotros como afectados, porque aquí trabajamos, ponemos los carritos a la par, allí donde está este gran chilatal de agua, tenemos la necesidad de que nos quiten este basurero o por lo menos lo hacen a diario. Porque aquí es un caos total, gusanero por un lado, rata por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, lo que se está diciendo acá es que la tecnología debería ser implementado también en contra de los alcaldes que tampoco recojan la basura. Sabemos que de esos casos sobran muchísimos. Así que no solamente hay que trabarse al ciudadano, sino también hay que trabarse a todos incompetentes, alcaldes que hay tanto de nuevas ideas, de arena, el FMLN y de todos. Creo que eso tiene que ser la ley parejito. No solamente ir contra el ciudadano, que está bien, sí, pero también hay que tener una acción en contra de los alcaldes. Por otro lado, tenemos irresponsables como este, no, hombre, no se pasen. O sea, hasta su lancha, brother, la lancha de él, adivina qué hace con su lancha, brother, ¿cómo la vas a ir a parquear en la calle? O sea, yo estoy alucinado con este tipo de cosas. ¿Cómo vas a ir a parquear la lancha? No lo sé, brother, es que esta gente es sinvergüenza. Esta gente sí se pasa y se merece que les decomisen esa su lancha y le paguen una multa. Yo no entiendo desde cuándo es que hay personas que se creen los dueños de la calle. Incluso he visto unos que ponen su carro y sacan una, como un medio, ¿cómo se dice? Unas barandas y todavía le hacen como un portón agarrándose por completo la estructura de la calle. Esas cosas, brother, no se deben de hacer ni se deberían de hacer. Por otro lado, también se denuncia, que es lo que les decía, que se ha desatado, dicen acá, una banda de ladrones. Dicen, como en este caso grabado en el pasaje H, bloc C, del reparto de las cañas. Uno de los sujetos de esta banda que se llama Jimmy y vive en la casa 42, en la casa 30. Dicen, de la casa 375, bloc C, pasaje H, tiene a la venta de droga, dice la denuncia. Ah, pues ahí está. Y bueno, denuncia ciudadana, se desata banda de ladrones en hilo pango. Y aquí tiene el video donde los han captado robando. Miren, ahí lo tiene. Y la dirección, pues ahí la tiene también, que ya anda haciéndose viral en redes sociales. Es parte de lo que yo les decía, que el plan de control territorial no puede terminar solo cuando agarran al último pandillero. Debe de seguir hasta que las personas entiendan que estar así no es un modo de vivir. Delinquir no es un modo de vivir. Bueno, ahora sí, en el pasado recuerdo muy bien cuando a personas del partido Nuevas Ideas empezaban a contratar a personas, a familiares de ellos. Creo que todo eso nosotros lo sabemos muy bien. De hecho, creo que todos sabemos cuando el diputado Eric empezaba a contratar a sus hermanos. Todos lo vimos y lo escuchamos en el audio. Cristian Guevara dijo que él lo hizo también de buena fe y que no se dio cuenta, que se lo vacilaron. ¿Verdad? Entonces, esas mismas mañas las tenía Arena y el FMLN. De hecho, al FMLN en su sigla se le ponía el Familión. Porque metieron en todo el gobierno a su familia. En la Asamblea Legislativa, todos los diputados tenían a sus familiares trabajando. Si no eran familiares, tenían que estar ciegamente apoyándolos en el partido. Y cuando era así, pues obviamente ya se les daba un trabajo. Pues esa historia se sigue repitiendo. Bien para usted que está afiliado a Nuevas Ideas y es un férrimo defensor de cosas que tal vez no están bien, pero pues le dan un trabajo. Así también me he dado cuenta que en consulados de Estados Unidos, presuntamente, les han dado trabajo a muchos de ellos para que estén tuiteando, intoxicando la red social de temas que el gobierno quiere resaltar y los otros que quiere opacar. También eso existe en el Ministerio de Trabajo, no, en el Ministerio de Trabajo, en el MOP, me acuerdo, sí, sí. Así que, bueno, es importante también que veamos dónde va nuestro impuesto. Porque hay personas que están siendo contratadas, pero para que estén tuiteando, pero les dan una plaza que no corresponde a lo que ellos realmente están haciendo. Cosa que también hacía Arena y el FMLN. Así que, vamos a ver, vamos a analizar este video, mire. Recuerda, aquí lo tenemos, aquí, vea usted a este chico, vea usted a este señor, este que está acá. Observalo bien. Ve bien a esta persona también. Observala bien, ve también a esta señora toda triste. Ahí, observala. Ok, entonces, pero, ¿quiénes son realmente estas personas que están trabajando aquí? Aquí lo vamos a tener en estos momentos. Mire, aquí han sido encontrados. Entonces, aquí está la persona, mire, se la voy a poner acá para que nosotros la veamos muy bien quiénes son y vamos a darnos cuenta que sigue repitiéndose lo mismo. Es decir, si usted es de nuevas ideas, seguramente le van a dar un trabajo rápido. Como estamos viendo en este caso. Así que, lo raro de todo es que los tuiteros y los youtubers, para esto no se dan cuenta. Pero, no vaya a ser un video donde saca un spot arena y el FMLN, que hasta le sacan el currículum de todas las personas y una foto de 1987 cuando andaban con la buena del FMLN. Así son. Así que, vamos a analizar este caso. Veamos estas personas y aquí las tenemos prácticamente. Mira, aquí está esta persona de nuevas ideas con la camisa de Ernesto Castro y aquí vemos al otro señor que está acá, que precisamente es este mismo señor que está aquí y esta misma señora que se encuentra acá. Ahí los tenemos. Y aquí tenemos otra vez al señor del partido nuevas ideas de Ernesto Castro en este caso y ahí los tenemos. Es decir, realmente, de hecho, ahorita porque lo he perdido, pero básicamente todos los que salen aquí son activistas del partido nuevas ideas. Es eso lo que siempre he tratado de decir. Que no se le abre el espacio a personas que no tengan partido político. Pareciera ser que, como en el pasado, si usted era vinculado al FMLN, rápido. O si usted andaba ordenando, sí, a lo que quiera, trabajo en la alcaldía, trabajo en el gobierno. No, pero y las personas que realmente luchan día a día, estudian, se convierten en profesionales con maestría, no les dan chance porque no pertenecen a ningún partido político y son esas cosas que deberían de acabar. Pero al parecer simplemente se está repitiendo la historia y vamos con más de lo mismo. Eso es lo único que yo me estoy percatando. Y bueno, ahí yo no le estoy mostrando mentiras ni falacias. Simplemente lo que yo te estoy mostrando son hechos. Así que familia, ahí lo tiene. Felicidades para usted. Ya tiene plaza segura en cualquier lugar del gobierno si usted es de nuevas ideas. Así como si Arena y el FMLN. Bueno, si no es, se le parece mucho a algo que ya hemos vivido. Familia, muchas gracias por todo. Este es el primer noticiero de la República de El Salvador y del Sistema Solar que es imparcial. 19 de noviembre nos vemos en Los Ángeles, California, con las evidencias de las momias de Nazca. Vamos a hacer una exclusiva mundial. Ahí, en Estados Unidos, con los involucrados. Así que va a ser algo histórico que vamos a vivir. Y luego, perdón, irías atrás, 10 de noviembre, me presento en Hotel Las Vegas, en el Luxor. Una cosa impresionante y ya les voy a traer la información. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.